Bueno, pues igual y a falta de personal necesitamos arrancarle esto porque si no, no nos va a dar tiempo. Evidentemente tenemos que tocar el tema de Panamericanos, sí, la gran actuación de la delegación mexicana, lo mejor de la jornada 4 como resaca y también el arranque de la Premier. ¿Con qué se quedan de Panamericanos, Carlos? Pues a mí la verdad me gustó mucho la actuación de la delegación mexicana, la verdad tuvieron un excelente histórico papel allá en Lima, son 37 medallas de oro, la verdad es prácticamente el doble de lo que se pronosticaba, es la mejor actuación fuera de casa en el lugar del medallero, México ocupa el tercer lugar, algo que no había ocurrido desde Ciudad de México en 1955, entonces la verdad creo que vamos bien y te dan... ¿Vamos? ¿Competiste tú? No, soy mexicano, soy mexicano, vamos bien y la verdad es que por allí te dan un dejo de esperanzas para lo que va a ser Tokio 2020. Pero, ok, sí, el próximo año ya cuando nos demos cuenta tenemos encima Tokio, ¿podemos también esperar una actuación histórica para...? Sí, claro, me parece que sí, sobre todo la cuestión de las medallas es acentuada por todos los problemas que ha habido en las federaciones, en los últimos meses, el tema de las becas y... Pero eso va a tardar en resolverlo. Sí, no, por eso tiene mucho más mérito lo que se consigue en estos Juegos Panamericanos, también mucho mérito a la gente que puso de su lana para poderse ir, entonces yo creo que sí hay que resaltar mucho este tema porque pocas veces se va a dar una actuación de este tipo y por supuesto que podemos esperar, y para estos Panamericanos ya se hizo algo histórico, tenemos que esperar algo muy bueno en Juegos Olímpicos, no, obviamente no estar entre un Top 10, pero sí aumentar la cifra de medallas. ¿Será? Sí. Sí, yo también creo lo mismo, o sea, pero creo que a partir de aquí esto tiene que ser un parteaguas, ¿no? Y demostrar México que puede siempre dar más, estar en esos primeros lugares, se esperaba que México estuviera en el Top 5, hoy ya demostró que puede estar en el 3. Un Top 3 nada más, nada más. No, ganar la Canadá no es poca cosa, estar por encima de Canadá para nada es poca cosa. Y tampoco fue poca cosa la jornada 4 del fútbol mexicano, a ver, la resaca después de cuatro fechas con que nos quedamos, Cruz Azul por fin ganó, Guadalajara ganó de manera contundente, América vuelve a conseguir una victoria esta vez de visitante, ¿cómo lo viste, Gado? Yo creo que partiendo de lo mejor de la jornada me tengo que quedar con Santos y con Querétaro, Santos porque confirma que puede ser un candidato interesante, Querétaro porque tiene poco equipo, tiene gente de experiencia. ¿Por qué eres institucional? No, para nada. Querétaro, a ver, nadie esperaba que el Querétaro estuviera como líder, no está como líder en este momento, pero hubo prácticamente horas, hubo algunas horas en donde estuvo en el primer lugar seguido del América antes de la victoria de Santos y para un equipo tan bien dirigido me parece que tampoco hay que dejarlo atrás, sobre todo porque no tiene un plantel tan espectacular como si lo es el Cruz Azul del América. No sé, no sé si te estás adelantando un poco, o sea, sí, de acuerdo con que es de lo más destacado de esta jornada, pero ¿será que nos precipitamos y ya ponemos a, porque le leí por ahí a el señor Gabriel Guzmán, que lo ponía como un candidato al título? No, no, para nada. ¿Será? Yo creo que van a estar en Liguilla, yo creo que Gallos va a estar en Liguilla, a mí la verdad me gustó. Pero un candidato al título, ¿querré que no? Si estás en Liguilla eres candidato al título, ¿por qué no? ¿Todos los que están en Liguilla son candidatos al título? A final de cuentas todos tienen las mismas oportunidades. Eso sí, pero todavía es temprano, yo también creo que estará en Liguilla, pero es muy temprano para decir que 100% va a estar en Liguilla. Los ECHE pueden ganar campeones, o sea, sí, pero por favor, que reque. Van 10 puntos, quedan más de 40 puntos en juego. Pero lleva 10 puntos en 4 jornadas, ¿y por lo general con cuánto se clasifica Liguilla? ¿Con 24, 25? 26 está según Liguilla. O sea, prácticamente ya tiene... Pero en 4 jornadas. No, yo lo sé. El asiento del Querétaro es ir partido a partido, es por eso que están con 10 puntos en este momento. Pero a ver, y entonces, ¿hay quien hoy por hoy se le pueda poner de frente a Santos cuando Querétaro se mida con Santos? Yo la verdad es que veo a la comarca mucho muy bien. Yo creo que Santos, en lo que ha demostrado en los 4 primeras jornadas, es el candidato al título, o sea, el principal. Es el rival a vencer. No, ¿cómo crees que Santos va a ser el rival a vencer? El rival a vencer está en el norte. ¿Tigres? ¿Es Monterrey o es el América en su defecto? ¿Monterrey? Monterrey, Monterrey ganó apenas y con un gol ya de milagro de Miguel Ayun. Pero por plantel, por plantel no puede ser el rival a vencer Santos. El América es el rival a vencer. El América que le han quitado a sus figuras, que se han ido a Europa, que se ha lesionado Nicolás Castillo, sigue ganando. Tú dices que el rival a vencer está en el norte. ¿En dónde está la comarca? No es rival a vencer, pero bueno. Es un candidato interesante, pero rival a vencer Santos. De lo que ha demostrado, claro, que tiene que ser el rival. A ver, pero yo pregunto, si era por plantel, ¿tú te hubieras imaginado que León por plantel llegaba a la final pasada? No, por supuesto que no. Digo, son de esas grandes sorpresas que da el fútbol. Y el plantel de Santos, de acuerdo, sea lo que vas, el plantel de Santos tampoco es tan espectacular y se le han escapado dos que tres figuras también en los últimos meses. Pero a destacar también lo del América. Lo del América sí me parece que es el rival a vencer porque trajeron a Guillermo Ochoa y porque a pesar de que se han ido figuras importantes en los últimos meses, y si te vas un poquito más atrás desde Diego Dainez, sigue ganando el América y está ahí en los primeros tres de la tabla. El América siempre tiene que ser favorito, a final de cuentas, tiene esa etiqueta de equipo grande. En América me es sorprendente que con la salida de Marchesin, que con la baja de Edson Álvarez, por ahí se les va ahora este otro hombre al Porto y la lesión de Nico Castillo. Mateus, este otro hombre es Mateus. Se me ha dividido el nombre. Y traen gente también importante, o sea, de todos modos, a seguir compitiendo. En América yo creo que es normal que ahorita en jornada 4 tenga 10 puntos. Por eso, pero no es el rival a vencer entonces, no es a dos. No, no, porque rival a vencer hay uno. Hay un rival a vencer. No, pues entonces, a ver, pero estás diciendo que rival a vencer está en el norte y ahora resulta que está en la ciudad de México. Ya sean los dos del norte o el América, alguno de ellos es el rival a vencer. Mientras tanto, yo tengo que hacer una breve llamada, así que voy a necesitar que me dejen mi en la soledad. No sin antes, pero rapidito, porque si no, me van a cerrar ahí donde tengo que hablar. A ver, ¿quién va a sufrir más en la Premier League? ¿Javier Hernández con los Hammers, con el West Ham o Raúl? No, pero por supuesto, esa yo creo que ni hay que ponerla sobre la mesa. Para mi gusto, Javier Hernández no tiene nada que hacer ya en la Premier, no trae el nivel, el hueso de caída. Yo no voy a ser tan contundente para decir que no tiene nada que hacer, pero sí la va a sufrir demasiado con el West Ham. Yo lo veo teniendo su última temporada. ¿Les parece si con esos temas nos vamos entonces para hoy? A mí me gusta bastante. Adelante. Bueno, con permiso, que te van a hacer una llamadita. ¿Nos estás corriendo? Pues sí, no es mi oficina, pero en lo que llegue el jefe la puedo usar.